Amigos míos, otro domingo, otra reacción, otra semana, otro Chile, quizás. Otro Chile. Estoy con Camilo Salas. ¡Hola, hola! Miembro honorario del Chile anterior. Yes. Él se quedó en el Chile anterior. Yo estoy entre medio. Y no puede volver hasta que Chile empiece de nuevo y él entre en ese Chile. Sí. Yo voy a volver cuando se apruebe la constitución de antes. Pero no la del ochenta, sino la anterior. La de Baradín. Esa, la escribió él solo. Claro. Oye, amigos, muchas gracias por vernos nuevamente. Estamos, como todos los días domingo, haciendo reacciones. Y esta reacción es muy bonita porque vamos a reaccionar a videos de un amigo. Primero quiero decir que yo no le he avisado hasta mi hijo que vamos a hacer esto. Así que quizás no. Yo sí lo voy a tomar a bien porque, mira, vamos a ver. Él tiene un vasto material. Sí. Ya están viendo su cara en el sillón. Ya apareció. Ya cachan. Basto material que podríamos estar meses. De hecho, podemos hacer parte de dos, tres, cuatro, cinco, seis de videos de Filipe Avello. Videos que han ayudado a la gente en depresión, a los suicidas. ¿Cuántos suicidios se han detenido? Pum, puh, todos. Bueno, un bueno en edificio y con un palito selfie, así mostrándole videos de Filipe Avello y el bueno bajándose. Claro. Ponle el niño araña a ese bueno. Ponle el niño araña. Listo, listo, listo. Así que, obviamente que hubo un material que trae alegría. Hay distintas épocas de Filipe Avello. Hay algunas que más, los ojos del presente los cuestionarían, pero no seamos tontos. No, no, no. El humor tiene que ver con el momento en que sucede. Además que Filipe es conocido internacionalmente como de infunable. Yes. Porque es parte del ADN de la cultura chilena. Es como, imagínate, intentar funerse a Nicanor Parra. ¿Cachai? Como que no se hace esa hueá. No se puede. No se puede nomás. No se puede. Es inconstitucional. Y vamos a ver videos de Filipe por una razón muy particular. Porque es su cumpleaños. O sea, fue su cumpleaños. Esta semana cumplió 49 años. Fue ayer, ¿no? Así es. Oye, yo creo que Filipe... O sea, para la grabación. No para el... Ayer para nosotros. Claro. Pero Filipe y yo tenemos algo que nos vemos jóvenes por siempre. Sí, po. Es que ¿sabéis qué es? Y aquí un consejo, anoten. Piel grasa. Es que es verdad. Piel grasa. La gente que tiene piel grasa no envejece. Así de sencillo. Así que si usted tiene piel grasa. Le dicen, por ejemplo, a Filipe Avello una vez grabamos una película con el gran Luis Tatu Dubó. Y Luis Tatu Dubó le decía, ¿cómo estáis brillosín? Ah. Porque la piel grasa le decía, ¿cómo estáis brillosito? ¿Cómo estáis brillosín? Burlándose sin saber que ese era el truco, el remedio para el envejecimiento. Oye, ¿y si uno se pone grasita como externa de empote? ¿Es lo mismo? ¿Así como grasita de cerdo? Sí. Oye, si uno se pasa una vienesa en la cara antes de... O una barra de mantequilla. Claro. Oye, antes de dormir, su mantequilla. Oye, pruébenlo y nos cuentan. Pero vamos, lo que nos convoca es ver, por supuesto, el material de Felipe. Tenemos varias piezas, varias piezas audiovisuales que vamos a revisar. Incluso vamos a ver algunas que ni siquiera están en YouTube. Ah, ya. ¿Cachai? Bueno, hablemos un poco de esta selección. ¿Cómo llegó a ser lo que es? Bueno, tiene unas partes que tienen que ver con videos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, vamos a partir cronológicamente con El Niño Araña. Yes. Luego hay otros videos que, puta, que a mí me parecen muy graciosos. Otros son compilados, videos que están ahí, que la gente ha visto millones de veces. Que es como un compilado de ese cupé, más que nada. Claro, que principalmente de la era dorada de ese cupé. Y que si no... Para mí es la de Cristian Sánchez. Ese es como para mí ese cupé golden. Pero coincidió también con Francisco Merino y con Chico Pérez. Y con Ítalo, que siempre estuvo. Que nunca dejó de estar. Pero... El abuelo. El abuelo. Así es, el abuelo. Y luego tenemos algunos extractos de cosas más de la actualidad. Pero las de actualidad están ahora sucediendo. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Mejor ver la era de ese cupé y todo eso. Y nuevamente, les repito, con un afán positivo. Sí. Con un afán positivo. Y ahí está un podcast metido entre medio. Ah, también. También hay un capítulo de Tierra 2. Que hay los que son más busquillas, más maldadosos. Los que andan con la cochinada. Los que tienen maldad dentro. Puta que van a disfrutar esto. Mi micrófono está un poquito bajo, Camilo. No sé si me lo podéis subir un poquito. O yo me estoy escuchando a mí mismo un poquito bajo. Yo creo que te estoy escuchando bajo. Eso puede ser. Ah, ya. Entonces, estamos bien. Y vamos por el Niño Araña. Por mientras voy a poner aquí el Niño Araña para que lo tengamos en pantalla. Me gusta esto que dice 16-bit SP. Esta va está en la calidad del orto. Y parte de su magia es eso. Oye, si vamos un poco a la historia de Felipe. Esto fue lo primero que hizo en televisión, ¿no? Es que, bueno, ahí no sé. Porque yo sé que en Concepción hizo algunas cosas. Pero esto era en TVN. Y... O en SQP ya. No, creo que era en TVN. Ah, no. Tiene el micrófono de SQP. Sí, sí. En SQP. Es que antes de estar en SQP estuvo en un programa que se llamaba Día a Día. Ajá. Con Paulina Nin. Y luego la echaron y entró Yves Vergara. Y ahí yo conocí a Bello en Día a Día. Ah, ok. Y Día a Día también hacía las notas freaks. Las notas, como se le decía en esa época. Las notas bizarras. Las notas distintas. El humor diferente. Una forma de humillarlo, ¿no? El humor diferente. Está el humor y el humor diferente. Y esa era la forma en que el sistema podía absorberlo en ese momento. Lo dejaban ser. Claro. Yo sé que el mito cuenta que trabajó Mecan un tiempo. Sí. Y que se robó, no sé cuántos, cientos de currículums. Y que Día sacó a sus personajes un poco. Él lo dice, él lo ha contado esto. Sí, Día sacó los teléfonos para conocer a estas personas. Y esto en SQP, El Niño Araña. Un segmento que él realizaba. Y veámoslo. Vamos. Disculpen. Disculpen. ¿Qué están haciendo acá en el cine? Vinimos a comprar la entrada para ver. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Un hombre araña. Me gusta Spiderman, cómo es, cómo se mueve. Cómo se mueve. Cómo se mueve. La persona, todo. La persona. La persona indicada. Me encanta la persona. Más que el hombre araña, a mí me gusta la persona ahí atrás. La parte divertida, ¿qué están haciendo aquí en el cine? Claro. Están comprando tabudes. Y todo esto muy... Es que... Mira, hay una cosa muy rara que es la voz de Abello en esa época. Quiero como una voz de periodista. De más de periodista que de stand-up. La más seria. O sea, o era una parodia a la voz. Porque mira. Eres la persona indicada. Te gustaría ser un niño. Eres la persona indicada. Como un poquito más de 31 minutos. La persona araña. Tener los poderes del hombre araña. Trepar por las paredes. Ser... Trepar por las paredes. ¿Te interesa? Sí. Ese cupete brinda la posibilidad. ¿Tu nombre? Tulio. 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 De la cámara entonces. Tulio. Actualmente Tulio... Seremi de transporte. Parte del gobierno, son todos amigos. Fue uno de los pingüinos. No, este bueno lo metieron ahí afuera. Cuidado fijamente a la cámara. Porque aquí comienza tu preparación. Tu objetivo. Ser un niño. Araña. Le pegan contra la pared. Preparación física. ¿Quién eres tú? Tiene araña. Aquí comienza el niño araña. Vamos, Tulio. Dale. Corre, hombre. Dale, Tulio. Ahí sí. Vamos. Sigue. Vamos. 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 Hombre araña, vamos. Lo están forzando. Esa es la abuela. Lo está haciendo el... Así no va a transformarse en el hombre araña. Pobre tú, Julio. Ah, que el hombre araña nunca hizo ejercicio. Se le dieron. Lo picó. ¿Picaba la araña? Picaba la araña. Y lo pasó. ¡Vamos! ¡Vamos! Toma aire. Ya, Tulio. Toma aire. ¡Eres un cerdo! ¡Yo soy un niño araña! Eres un cerdo. Yo soy un niño araña. ¡Eres un cerdo! ¡Soy un niño araña! ¡Vamos! Vamos, Tulio. Oye. No, igual, Tulio, dentro de todo, mira. Los niños hoy por hoy no te hacen esto. Lo llevaron ahí al Cerro Chena a subir. Sí. ¡Niño araña! ¡Cerdo! Estaba muy... ¡Eres un cerdo! ¡Eres un cerdo! Chile estaba muy pixeleado en esa época. ¡Cerdo! ¡Cerdo! La mamá también le está diciendo así. Pero eso es para construir carácter, ¿no? Claro. El cerdo, no, yo soy un niño araña. No soy... Sí, pues bueno, es la forma... Bueno, no sé si han visto las películas de Spider-Man. Todo esto sucede también en la... Oye, y si... A Tom Holland. Y si hablamos de las películas de Spider-Man, la del Spider-Verse, aparece un cerdo araña. Es verdad, vos, ¿no? Entonces yo creo que Felipe debería recibir ahí regalías. Regalías. ¡Cerdo! ¡No! ¡Yo soy el niño araña! ¡Niño araña! Eso. Bien. Ahí está tirando este araña. A ver que le dice eso, bien. Podría hacerlo mal, pero por suerte lo está haciendo bien. ¡Niño araña! ¡Eres una araña! ¿Quién eres tú? ¡Spider-Man! ¡No, eres un cerdo! ¡No, yo soy Spider-Man! ¿Quién quiere ser? ¡Spider-Man! ¿Quién quiere ser? ¡Spider-Man! Oye, quiero también decir el niño muy buen humor. Sí. Porque va a hacer esto y estar ahí haciendo... O sea, un niño divertido. Un buen niño. Sí. Bueno, el mejor niño araña que hemos visto. Lo persiguen en moto. ¡No viendo! ¡Let's go! ¡Siguiente prueba! ¡Contacto con arañas! Me gusta que la televisión decidió poner esto al aire. Porque estamos pensando en el año... No sé, ahí no parece. Pero será... ¿2004? Sí. Early 2000. Claro. En esa época... Claro, decirle como un canal que tiene que poner esto al aire... Obvio que... Pero deberán haber... Deberán haber dos personas. Así, mandos medios que el de Anarcio Fanny... ¡Puedo ver lo mismo! ¿Cuántos minutos? ¡Claro! ¡Pico! No va a pasar nada. Y esto es más importante que todo lo más que hicieron. O sea, este es el único video que sobrevivió a las horas y horas y horas de televisión que se hizo en esos años. ¿Cachai? Ahí lo puso ahí con araña. Pero no le tiene miedo porque él es niño araña. Él es parte del... ¿Eres el niño araña? Sí. ¡Ya acabó! ¡Se terminó, pequeño Tulio! ¿Puedo hacer la preparación? Sí. Entonces, ya eres un niño araña. ¡Tu máscara! Eres el niño araña. Tulio lo está consiguiendo. Y la canción. Y la música. Es ahora un niño araña. Qué raro que cuando estaba entrenado para ser el niño araña sonaba la canción de Spider-Man, pero cuando lo logró empezó a sonar... Eres tan bella. Eres tan bella. Soy el niño araña. Yo soy el niño araña. Yo soy el niño araña. Y eso es lo que hacía Spider-Man. Gritaban. Yo soy el Spider-Man. Está ayudando a la señora. A cruzar. Al viejo. Al viejo. Está con los fans. Está con los fans. ¡No soy el niño araña! Este gesto que tiene... Sí, este gesto que calza con lo del... Oye, pero muy bonito porque en el fondo el niño... Esto es una... Todos los niños deberían ver esto. Sí. Este viernes a muertelos en los colegios para cuando un niño le está yendo mal en las notas o está deprimido o está... Puta, sea un niño araña. Exacto. Déjate de andar alegando, de andar protestando, de andar quemando los colegios en el Instituto Nacional. Sea más niño araña, po. Claro. Sáquense los veroles blancos... Y pónganse el traje pa'er, man. Ese es el mensaje que hay detrás de esto. No, pero el mensaje yo creo que de verdad es como que uno puede cumplir sus sueños, ser un superhéroe y ser mejor. Si uno realmente lo quiere y puede... Puede no ser un cerdo. Exacto. Puede ser un niño araña. No, pero es loca esa idea de que Felipe llegó donde alguien del canal o del programa le dijo, quiero hacer... Esto. Quiero cumplirle el sueño a un niño. Le voy a decir cerdo entre medio y un montón. Claro. O sea, yo estoy seguro que en esa época nadie pensó como... Ah, todavía hay que se enojar. No. Voy a manter cagado la risa y ya, chao nomás, po. Hoy día esto sería imposible que saliera en la tele. No. Ahora también no tendría por qué salir a la tele, tendría que salir en YouTube, ¿cachai? Como que ahora... Que eso es lo heavy. Que en el fondo como que estos son videos de YouTube antes de que existiera YouTube. Claro. ¿Cachai? Claro. Como hay un weón en TikTok intentando hacer algo como esto ahora. ¿Cachai? Y obviamente que no sale con la gracia. Pero debe haber weón intentando hacer estas cosas. Pero claro, los formatos han cambiado. ¿Qué sé yo? ¿Qué weón estoy hablando? Oye, vamos ahora a un Megamix. Ya, este es un compendio bien largo. Llegamos a este porque tiene, no sé, ¿dos millones de visitas? Sí, era como un millón y medio de visitas. O sea, Felipe Avello es un millonario de visitas. Es un millonario, un youtuber millonario. Pero esto no va al bolsillo del... Pues va al bolsillo de... O del manager, del manager, o va al bolsillo del weón que lo subió. Ya. ¿Cachai? Vamos a ver, vamos a ver. Démosle unos dólares. Eso, vamos. ...para este caso, Ignacio Salamanca y Alex Garafuli. Uy, este personaje. Muy raro de que el alto que... Igual a mí me cae bien que el alto. Yo lo conversaba un par de veces con él, buena onda. Pero tiene esto que él hablaba muy en serio de la farándula. Ah, ok. Este personaje llegó a las seis de la mañana. Entró al... Como un weón como si estuviera hablando sobre... Puta, no sé, como el tratado de libre comercio, ¿cachai? Pero... Y ahora, decís los personajes que están apareciendo ahí. Aquí empieza a imitar un poco a... A Chippa. ¿Qué pasa? Hablando a hablar, Negro Cuma. Hoy, habla así, así. Recuerda que te voy a dar, Negro. Hace mismo, hace mismo. Negro Villero vuelve a tu comuna marginal de... Villeguita Cuchillo que es igual. Si es que Cuchillo y Seguirro es igual al Chippa. Son la misma persona, weón. Negro Villero... Que esa frente que tienen... ¿Cachai? Como pelado pelo largo. Esa es la weón. Es un pelado de pelo largo. Cuma Villero, vuelve a tu comuna marginal. Vuelve a tu villa. Vuelve a tu casa pareada, Negro Cuma. Vuelve a tu casa pareada, Negro Cuma. Que se escucha todo en la casa del lado. Porque las paredes son dente voladas nomás. Negro Cuma. Eso es algo que tiene... Había yo que... Bueno, cuando viajábamos juntos, hacíamos chup juntos. Siempre me pareció admirable. Que tenía muy buen oído. Ok. Como para imitar... No así como Cramer. Que imitar a una persona... Sino que imitar como una forma de ver la vida. ¿Cachai? Como a veces hacía de... Sin transformarse en el personaje. Pero te decía una palabra que... Era una señora de campo. Ok. La que te estaba hablando. Y ahora, claramente estaba imitando un cuico. Pero no está imitándolo como... Oh, Pepe Pato. Como... ¿Cachai? Oh, un cuico como de caricatura. Sino que es una weón real. Que es un weón que habla así. Sí, po. Y él chispa más encima. Juan Lacassi. Habla con respecto a una... ¡La Cacine! ¡La Cacine! ¡La Cacine! ¡La Cacine! ¡La Cacine! ¡La Cacine! ¡Cuál es la supuesta participación! ¡Cuál es tu pasaje! Ok. A ver la supuesta participación. Felipe E. Y un grande. Chucha. Pero weón igual. Había un corte y apareció el verdadero Juan Lacassi hablando. Y mira que... Es que... Es que yo encuentro que la peor wea... No, no. Tú no tenías esos lentes, ¿no? No. Por suerte no. Lentes con espejo. No hay peor wea. O sea, yo cuando veo un weón con lentes con espejo ya sé que es una mala persona. Nadie que te ocupe de lentes con espejo es buena persona. Así es así. Oye, menos mal. No traje mil lentes con espejo. Es que es verdad. El de tuve un espejo con color... O sea, como un color tamizado. Lo encuentro horrible. Que era todo unos cachetazos en la cara por Gil. No, cabrón. Oh, el weón. Horrible. Y va Design for Life. Design for Life. Lo más genial de esta época es que esto pasaba a las 12 del día. Sí, pues era muy temprano y era todos los días y era harto rato. Era caliente rato. Puta. Y en esa época, bueno, como ve yo a veces, no sé, o amenazaba de irse o algunos días no quería ir porque en el fondo ellos sabían que era tener un weón que hacía que el programa funcionara. Entonces él hacía lo que quería. Y a veces nos invitaban, me invitaron a mí, me invitaron a Ruminot, creo que a Freire, como para intentar tener otro abello ahí, ¿cachai? Entonces me tocó algunas veces estar ahí como intentando, o sea, no intentando, pero como forzando, siendo forzado a ocupar el rol de abello, ¿cachai? Como tirando bromas, más que nada. Es imposible. O sea, porque los temas son, o sea, como tenés que cachar a los personajes, no te interesa tanto. Puta, el programa es súper ruidoso, tenés como que panche, es súper difícil. Hacer esta pega, lo que quiero decir, era súper difícil, ¿cachai? No es tan fácil como se ve. Oye, pero a mí lo que me gusta, Felipe, es que tienen como esta libertad de decir lo que quiera porque se entiende que está siendo divertido, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Que igual es algo que hoy día alguien desde cero no podría hacerlo tan fácil. Porque ahora la gente, puta, cree que todo lo que se está diciendo es un statement, es una realidad, una verdad, ¿cachai? Como ya no existe la ironía o no es tan fácil transmitir la ironía como antes, ¿cachai? Como este güey diciendo a Negru Kuma, ahora le dirán, oye, güeyón, ¿cómo lo trató así? Sí. Vimos en la mañana un acto. Y es como, no, pues le está parodiando, güeyones, que dicen ese tipo de cosas, pero no te está explicando que van a parodiar porque así funciona el chiste. Y se entiende que los demás como que no reaccionan, no lo ven como insultos. Se cagan, están todos, están todos, y participan. O sea, ¿qué le dice Ítalo? Le dice como, mal compañero, mal compañero. Primero. Lo bonito es porque hicieron un reality. ¿De dónde viene eso? Bueno, hicieron un reality que se llama Amazonas. Y fue un desastre total y casi como que mete a Chile en una guerra contra el Perú. O Bolivia, no me acuerdo en qué país lo hicieron. Pero lo hicieron en un país donde supuestamente iban a ir famosos a vivir una experiencia extrema, amazónica, qué sé yo, donde tenían que estar, puta, sobreviviendo, qué sé yo. Y si no me equivoco, como que no tenían las visas, todo el equipo, los empezaron a echar a la mitad de la hueá, hubo como una pelea así entre ambos países, se tuvo que meter en la embajada. Así, a ese nivel de cagazo. Y una de las historias era que había, como habían contratado a personas para que hicieran de los nativos, los boritas. Ok. Entonces era, soy un borita porque era supuestamente un nativo que no sabía nada, pero en realidad eran unos hueones actores que estaban buscando más plata y que filtraban la información a los periodistas, eran unos monstruos. Entonces ahí está el chiste. Ok. Peruano vivo, peruano vivo. Y aquí hubo unos cachutazos. Esa compañera de Irocuma, ¿dónde la sacaste? Irocuma ya no se usan tan angostitas, no está de la moda ni Irocuma, y Daniela igual. Un saludo para flipar a ella, que ese loco es un grande. Ah, sí, igual. ¿Quién es ese cuijo? Usted, ¿de lo que dijo? Como es que se pone un gorro, unos lentes y el tiro es un cuico, ya. De tu villa marginal, Irocuma. A tu comuna. Una vez más, me dicen Irocuma y te voy a sacar la mugre. ¿Escuchaste? Juan Pablo, soy yo. Perdón. Es la representación. Perdón. Perdón, perdón. Ya, jodate. Soy la mugre. Así que ya, hoy día va la bola de la creencia. Hoy día, chico. Y pasamos como a otra época. Otro SQP más pixeleado. Así uno sabe de qué año es el país, como cuando cortan los árboles y ven adentro cuántos anillos tiene. En la tele chilena tú ves cuántos píxeles tiene y sabes de qué año es. Y aparte cambiaron el logo. Claro. Esto ya ha sido antes. Eso sí. Este ya ha sido antes. Bueno, estos compilados son hechos como por la ciudadanía. ¡Cállate! Perdón, 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 Marcela. Que yo también me descontrolé. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rodrigo. Pipo, consta, por favor. Primero no te puedes llamar. Pipo, consta. No te puedes llamar. Imbécil. Era bueno, era bueno que era el todo también. O sea, apoyaba bien, po, Juan. Sí. Entendía el agua que tenía que hacer. Bueno, esto tiene un nombre, ¿no? Esta como dinámica entre el humorista. Claro, bandejero. Es lo que nos enseñó el individuo del flaco. Lo hemos hablado en capítulos anteriores. La gente que ve este programa ya aprendió eso. Algo que lamentablemente pasó en Chile, que obviamente no es culpa de ellos, es que luego los canales tenían como, querían tener su abello. Se me acuerdo cuando Pablo Zúñiga lo intentaron transformar en un abello. Que se parece un poco a Felipe Abello. O sea, también tendrá piel grasa, ¿será eso? Yo creo que... O sea, no es cualquier persona que tenga piel grasa poder reemplazarlo. No es porque... No es la piel grasa lo que lo hace. Cómico. Pero, sí, quizás lo que aprendimos con esto es que Felipe es irreemplazado. O sea, es que es un talento muy particular. De verdad, es muy particular hacer esta web. Estos programas no estaban diseñados así. El programa terminó girando en torno a él. O sea, no existiría ningún video de YouTube con esta cantidad de seguidores si fuera solamente... Oye, Darío Larangui, que se peleó con... O sea, nadie se acordaría de esa hueá, ¿cachai? Mientras que este programa es un programa de humor al final del día. ¿Sabes qué? Una vez con la anécdota lo vi caminando y se tropezó, se cayó y no se podía levantar. ¿Sabes por qué? Porque es un chanchito de tierra. ¡Un chanchito de tierra! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y con los chanchitos de tierra! ¡Chotó mi aguja! ¡Y lo inserto! ¡El insectario! ¡Insecto! ¡Y lo consta el payaso! Felipe, ahora, por favor. Perdona que me ha descontrolé. Yo en esa época ya conocía a Felipe y me acuerdo de algunas veces como yo también estaba en el Club de la Comedia, qué sé yo, a veces nos íbamos a tomar de fiesta, tomábamos algo, qué sé yo, salíamos, disfrutábamos de la vida y en algún momento yo me acordaba así este güo tiene que ir a secuper la mañana. Como... Ah, onda, ¿veras cinco de la mañana? Claro, y tuve que secupé como en tres horas más. Y partía. Y me acuerdo, claro, ¿no? O me acuerdo de haber prendido secupé y como, Felipe, hoy día está enfermo, se refrió. Y yo sabía que no era así. ¡Ah, con calma! No te voy a permitir que traten mal a los colegas. No te voy a permitir que traten mal a los colegas. Conmigo no, conmigo no, porque las cosas cuando hay que enfrentarlas se hacen a la cara, señores. Acá el señor Kaminsky aparece en el segundo lugar de ese gallo que está ahí, de ese señor que está ahí. Estos personajes de falto. Es que la tele es muy rara, güa. Sí. También este estudio es muy raro porque hay una escalera que da a la mesa. Se ocupó algunas veces, ¿ah? Pero puta la idea mala. A ver, aquí tenemos... Saltémonos un poquito porque es largo. Gutiérrez Soto. ¿Qué es apellido, Gutiérrez? ¿Le hago otro día? A ver yo muy bien y que era muy gracioso que a veces ocupaba chistes que eran chistes como populares, pero los metía en la escena tan precisamente. Algo también que me acuerdo de alguna vez conversado con Felipe que era, viste que en el SQP estaba Ítalo, él también jugaba con la idea que él era gay, con que era el toro, también jugaba con Nacho y que hay alguna gente que empezó, no, oye, esto era homofóbico. O sea, no tiene nada homofóbico, Felipe, nunca lo tuvo, pero sobre todo, él le daba mucha risa y lo pueden ver en otras cosas, lo oculto. ¿Lo oculto? No, cuando alguien está ocultando algo. Entonces, lo chistoso de su personaje, no era que fuera gay, sino que era una persona que no quería contarlo. De hecho, luego hay varias interpretaciones donde Felipe hace como de un hueón como que es súper machista, pero que el fondo... Como la hueá del hueón que no es capaz de expresarse, ¿cachai? Entonces, esa era parte del chiste. Oye, ¿y estos chistes los escribías o los resolían? Algunas cosas, claro, las anotaba. Me acuerdo que andaba con libretas y anotaba palabras o anotaba ideas. Un poco, me acuerdo con Pedro decíamos que era como Violeta Parra. Escribiste Violeta Parra y iba a los pueblos y anotaba como las canciones típicas de esa zona. Entonces, él como que recolectaba palabras como Violeta Parra. No accederé. Mira, hay harto material, te entrego tu libro que ya está a disposición. Si querés, están todas las vidas. Está a disposición. Bueno, a ver, veamos alguno más de otra época. saltémonos en el tiempo a ver si encontramos... También algo que se llama muy cómico, Felipe, me acuerdo de una época, era que él... Bueno, su casa, que era un asco. Nada que ver, la última vez que fui a su casa era una... Al fin estaba limpia. Su nueva vida trae eso consigo, pero me acuerdo que tenía pilas y pilas de revistas y diarios y diarios. Entonces, de repente encontraba una TV Grama del 92 y la llevaba y la leía como que fuera actual. Y siempre las noticias eran como... Puta, el romance de Kenita y Bambán, jamás nos separaremos. Toda la historia era como así, ¿cachai? Entonces era muy gracioso leerla. No, y güey, Pinochet igual, un montón. Sí, cómo no, si queremos mucho Pinochet. Como material cómico, grande Pinochet. Como dictador, muy mal. ¿Qué pasó? Sí, es verdad. Y es la vida de Elton John. La vida de Elton John en la entrevista de... Te voy a contar una anécdota ahí. A ver. Yo cuando empecé a hacer stand-up, uno de mis primeros chistes era que Bachelet era igual a Elton John. No digo que yo lo haya inventado ni mucho menos, seguramente mucha gente lo dijo, pero yo sé que Felipe lo escuchó ahí. Felipe tenía esto y te voy a... No, yo no sé si lo tiene, pero escuchaba un chiste y lo tomaba y lo llevaba y nadie le importaba. ¿Cachai? No era como chucha, me robó. No, porque el fondo como que también tampoco es como que lo estuvieras llevando para hacerse pillonar. O sea, es como que él ocupaba las guas que escuchaba nomás. ¿Cachai? Entonces, parte del abellismo es como Charly García que tomaba de distintos artistas y hacía algo nuevo. Una esponja. Una esponja. Es como que hace remix. Hace remix. O sea, ladrón, pero bien. Ok. Un buen ladrón. de Sebastián Piñera yo la leí, Nelson también la leyó y de verdad es muy bueno y Sebastián Piñera queda como un hombre bueno. que era dueño del canal en esa época. Sí, escuchó a alguien decir lo mismo tanto porque tengo que hacer la radio y listo. Es genial. Es genial. Oye, bueno, voy a salir de ese cupé porque igual es harto material. Si ustedes también no quieren verlo con el comentario encima si puedan... De verdad, tú podéis dejar como estos videos corriendo, hacer otras cosas y entrar y salir. Bonito. Bárbara Rebolledo aclarando no he vuelto con Cristian. ¿Qué pasión lo dice? Había rumores de que se... Ah, eso es una revista vieja. ¿Qué pasión lo dice? Que es bonita porque ya se está preparando para su matrimonio. Y ya tiene fotos de la cuadra. ya. Felipe. 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 Bueno, esa era otra cosa que se metía en el problema. Me acuerdo que en la primera vez de ese cupé venían estos auspicios, ¿no? Siempre son una mierda esos auspicios que son como llega un helado y tienen que comerlo y poner cara de ¡Ay, qué rico! Y la weá. Y él lo pinchaba en un microsegundo y hacía así una cara de que no le gustó el helado y teléfono, la marca, se quiere bajar del canal, la caga, entonces luego venían los auspicios y él tenía que salir del estudio. Lo tenían que sacar para que no se burlara de la marca. Pero ahí también yo creo que el equipo lo quería mucho porque a otro jugador lo hubiesen echado, ¿cachai? Claro. Pero se llevaba al programa este hombre solo. Claro, pero al principio no, entonces me imagino que lo aguantaron muchas veces, cosas que a otros no lo hubiesen aguantado porque claro, sabían que había ahí una cosa particular. Oye, quiero mostrarte uno de mis videos favoritos de todos los tiempos, no de Abello, de la historia. Ya, pongámoslo nomás, porque es tan chistoso este video. Corta tu hueveo, perdón la expresión, corta tu hueveo como si te ocurra estar diciendo ese tipo de cosas. Y paramos. No paraste. No paraste porque... Lo que pasa es que, bueno, ya, Abello estaba haciendo un podcast que se llama Tierra Donde decía cosas terribles y hace un personaje como que era una versión entre Bombalé y el mismo desatado, delirante. Era un delirio, un podcast delirante. Y este podcast era él con Rubino. Con Pedro, claro, y jueves. Y tú invitado. Alguna vez fui invitado, yo, bueno, soy muy amigo de ambos, entonces a veces, no sé, después del Club de la Comedia íbamos como al estudio y me decían oye, entra, pero era difícil estar en ese programa. Bueno, después lo vamos a hablar porque vamos a escuchar un pedazo del programa pero en esta parte en particular con Eduardo Fuentes, claro, él hacía un comentario sobre Eduardo Fuentes de que lo había penetrado. Eduardo Fuentes se enojó muchísimo. O sea, no sé si se enojó tanto pero sí lo ocupó en este momento cuando Eduardo Fuentes estaba en la cresta de la ola. Era como, bueno, Eduardo Fuentes el animador número uno. Atención, digamos. Dígame la atención. Veamos. Porque de hecho tenemos las pruebas de lo que dijiste. No, paré, de verdad. No paraste porque seguiste hablando para tu tiempo, paraste una semana y después seguiste hablando de lo mismo al de ser. Te merecía un descanso. Felipe Abello, además, fue invitado a este programa cuando estuvo Pedro Ruminotto, compañero justamente en Tierra 2 que es el podcast del cual estamos hablando. Él vino gentilmente, tú que iba a venir y todo lo más. Te empezaste a correr olímpicamente, te sacaste el pío que no te da permiso. Mentira. No, primero no me dieron permiso. Porque teníamos la autorización nosotros. Te empezaste a correr, te empezaste a decir que te daba miedo y ahora... Y me daba miedo igual. ¿Miedo de qué? De todo esto, de esta manera que me presentas. Pero imagínate con todos los píxeles que tiene este video, igual el brillo, el brillo de la cara es real, es real. Se nota un poquito tenso. Y ahora que tienes que promocionar a su banda, que no sé qué. No, no, viene solo por eso. ¡Viene Gómez! No, esta era una banda. Creo que ahora se llama distinto, ¿no? Viene a contar un poco mi vida también. Felipe Avello está con nosotros. A contar mi vida. Felipe Avello con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por invitarme al programa y qué bueno que aclaremos esta situación que yo sé que tú eres bien histrónico pero que esta vez es real tu molestia y es más, la comprendo. ¿Alguna persona podrá decir de qué estará enojado? A ver, esto es lo bueno, es que le pone el audio. Es un tema recurrente ya. ¿Cómo voy a adorar a los homosexuales? Es un tema recurrente. ¿Te cuento algo? Cuéntame. Yo no soy homosexual, pero sí he tenido relaciones sexuales con hombres. ¿Cómo voy a discriminar a los homosexuales si yo he sido penetrado, amigo Pedro? Yo he sido penetrado por alguien de la televisión que hoy tiene un programa. ¿Sabes dónde? En el canal del más conservador de Chile, en Canal 13. Y yo he sido penetrado por esa persona. Y no una vez, varias veces, en el año 98. Esa persona hoy conduce un programa. Conduce dos programas, uno en la tarde y un estelar creo que en los días viernes. ¿Tú crees que con esos antecedentes yo voy a ser homofóbico? No soy homofóbico. Porque si soy homofóbico quiere decir que me odio a mí mismo. Tú que siempre dices yo hablo sin pelo en la lengua. No tengo pelo en la lengua. Entonces, si lo dices pelo en la lengua. Siempre digo yo. ¿Di el nombre de la persona? Porque dijiste, conduce un programa en la tarde y uno el viernes en la noche. Porque está casado con una mujer. Entonces no quiero involucrar a su señora. No sé si tendrá hijo, no lo veo hace tiempo. Sé que está en Twitter. Esa voy a decir, sé que está en Twitter. Eso es porque escucho, lo decía la gente en ese momento. No, no sé, sé que está en Twitter. ¿Cachai? Y lo ocupa tan bien, tan finamente. No sé si él quiere que yo revele esto. Porque él me... Me parece que no sé. Es como una entrevista argentina. Me parece que no. Esas son locuras de juventud. No voy a hablar de ni bien ni mal, no voy a mencionar su nombre. Me parece bien. Me parece bien. E. No, no me suena el nombre. Me parece bien. No estoy mencionando el nombre, estoy mencionando la letra. Que es una vocal. Tampoco. La letra E. Tampoco la mencione. ¿Conocés la letra E? Sí, la segunda letra de los vocales. Muy bien la conozco. E. ¿Y la letra F? ¿Me lo pillo F? E. F. Ahí Pedro también lo hacía muy bien entierrado. Porque se reía, pero también sabía entrar y salir. Y él hacía como de Cecilia vos loco, como que le pegaban las tarjetas. Como Felipe. Ah, ok. Para que la hueá funcionara. ¿Y por qué te sientes aludido tú? Si no trabajas en Canal 13. No, pero al momento que salió esto, yo sí trabajaba en Canal 13. Yo sí hacía un programa de tarde. ¿No quieres penetrarme realmente? Yo sí hacía. Yo tengo una manera de abordarme. Imbécil. ¿Cómo se te ocurre? Yo pensé, no me acordaba de esta grabación. Efectivamente, es mi voz. Es que eso es muy bueno. Efectivamente. Eso lo quiero aclarar. Pero si eres tú. Pero yo no te estoy hablando. Sí, pero no estoy hablando de ti. Eso es cobarde. O no directamente de ti. Eso es cobarde. Eso es peor de lo que hiciste. Porque una cosa de hacer es decir, ya, sí, me equivoqué. Pero ahora te estás sacando el pillo. Eso es cobarde. ¿Cuál es la cobardía? Hablar, hacer la denuncia. ¿Cómo así? Qué estúpido. Haber guardado silencio 10 años y hacer la denuncia después. ¿Cuál es la cobardía? ¿Pero cómo? Hacerlo en un podcast y no en el Sernam. Sigue sostener. Es que los podcasts eran algo muy distinto en esa época. Eran como nuevos. No, y no estaba Spotify. No era como una web que se transmitía. De hecho, Tierra 2 casi era como... Te mandaba el archivo MP3. Porque había como un streamer. Estaba podcaster. De Andrés Valdivia. Que era como una versión beta de esta weá. Pero tampoco era popular. O sea, no era como que... No llegaba a la gente. ¿Cachai? No, no, no. No existía como la idea de escuchar podcast todos los días. Pero Tierra 2 fue re popular igual. Sí, pero si tú veis... Además que los videos están hechos por gente. No por ellos. Ellos no subieron a esa weá. ¿Cachai? De hecho, la gente le pone su fotolog, su Instagram. ¿Cachai? Punto de cobardía. Que eso no pasó. Ah, sí. Si no pasó. Además, tú dices que no te refería a mí. Primero que todo, no me refería a ti. Dos, no pasó. Entonces, si no te refería a mí, si no te refería a mí, entonces, ¿qué significa esto? Esteban Fuentes. Escucha. Una versión. Señor Eduardo Fuentes, usted se ha jactado por varios años, diciendo le hice el amor a Felipe Abello. ¿Qué es ese tono de voz tan miserable en esa persona? Creo que se escucha desde el comienzo porque se dice el nombre entero. Dale. Señor Eduardo Fuentes, usted se ha jactado por varios años, diciendo le hice el amor a Felipe Abello. Y si usted me hizo el amor, solo yo le puedo decir que yo soy mucho más hombre que usted. Yo soy mucho más hombre que usted. Señor Fuentes, señor Fuentes, señor Fuentes, como lo odio, señor Fuentes, señor Fuentes, maraco concha de tu madre, maraco concha de tu madre. Y esto salió en la red. Bueno, quizás, con lo que te dije, sientes que me excedí. Y sí, tal vez. Pero ¿qué no son los excesos, sino más bien los rasquimores del alma, si es de vivir que sea sin timón? Es una frase de Bolaño Que los detectives salvajes Bonita la última cita Es de un De este escritor Roberto Bolaño Chileno Radicado en México Del libro Detectives salvajes Y la otra parte Claro Me dio excesivo Esta es mi parte favorita Porque este personaje De Abello Ha estado todo el rato Como Defendiéndose Pero explicándolo Pero aquí hace No sé si justo en este momento Pero hace una defensa muy buena Y como que cambia de De actitud Pero real señor Fuentes Es el personaje que ya wey ¿De qué personaje? O sea El personaje Me estás insultando en el video Después vienes a mi programa A promocionar tu banda Que no va a tocar el día de hoy Esa es la gran venganza Disculpen los muchachos Pero la banda no toca esta noche Son de lo Primera aparición en televisión No es culpa de ellos No es culpa de los errores De esa grabación ¿Por qué dijiste esa imbecilidad? Tarado Di de inmediato en pantalla Que es mentira Todo eso No, esto no te cae el ofendido No, no sé No me siento ofendido Intimigado sí Con esa música de terror Que pone ¿Y yo cómo debería sentir Después de lo que escuché Que me dijiste? Contento ¿Pero vos? ¿Contento de eso? Contento Contento De no estar involucrado En esa Bravata Monólogo Artístico Genial Para el uno Para otro Brutal Para mí No sé No lo quiero definir La historia me Aquí Por aquí Por aquí ¿Absolvirá? ¿Absolvirá? Soy tonto ¿Viste? ¿Por qué? Todo eso Todo eso Para decir Soy tonto Soy una persona tonta No, bueno, no es tonto Eso es lo peor Es que lo haces a propósito Soy una persona tonta No, lo haces a propósito Que te quiere mucho Pero que tal vez dejó Que tal vez dejó Que cometieran muchos Excesos con él ¿Quién? ¿Qué excesos? ¿Ah? Que lo penetraran Pero descúntala Con esa imbecilidad Me penetraste Pero no físicamente Mentalmente Con tus éxitos ¿Cómo crees que me sentía yo? Luego de vivir juntos Es el año 99 Ahí el sonidista arruinándolo Que metiéndose Era el chiste cagándolo Y es verdad Que vivieron juntos Sí, vivieron juntos Espectador de tus éxitos En Canal 13 Programas Formaste una familia Luego formaste otra El caballero de la televisión Y yo Considerado por esos mismos años Un paria Un nudista Un analista Un mesio Un farandulero de la televisión Un caguinero ¿Cachai? Que es algo que Yo siempre me acuerdo Cuando yo conocí a Felipe Estaba en ese cupe Y esta idea De que Felipe era lo peor O sea Había obviamente gente Que lo entendía Y lo admiraba Pero te juro que Era muy común Como Adellos de la farándula Un periodista vendido Ordinario De la farándula ¿Cachai? Como que lo metían en la bolsa Sin entender lo que hacía O sin separarlo Llegaban y decían No, ve Me acuerdo que Una vez En la calle Un guón lo intentó atropellar De mala que le tenía Como a este güero de la farándula Que están arruinándolo todo Incluso había una canción Como de una banda punk Que hablaba como De la tele de mierda Con Las espanchas Merino Felipe Avello Toda esa mierda O sea Ahora es como normal Decir que Avello es un genio Y que todo el mundo lo admira Y la weá Te juro que en una época No estaba bien visto Pero era culpa De la extra farandulización De la tele De los medios Y también Es como que Me imagino Que mucha gente No lo encontraba Por ejemplo Los chistes que nosotros Encontramos divertidos Los encontraban mal educados Como están gritando ¿Cachai? Había gente que es mayor Seguramente O de otras costumbres Que no veía lo gracioso Sino que veía nomás Alguien que estaba Interrumpiendo ¿Cachai? Entonces eso pasaba mucho Oye, quiero terminar este video Porque si no vamos a estar ahí Ya llevamos un buen Y quiero Antes de salirme de Tierra 2 Que vamos a salirnos de Tierra 2 Quiero pasar por un momento Que me han comentado Toda la vida Y voy a hacer primero Una introducción De Porque yo hace un rato Dije que era difícil Estar en Tierra 2 Tierra 2 Era este programa Es decir, un garage Luego creo que fue Cambio de formato Pero el momento En que yo participé Algunas veces Estaba en el garage De un weón Que se llamaba David Retamal Le decían jueves Y ¿Quién era que él? ¿Productor o el...? El switch El Camilo De la época Y en esa época Bueno, pero Abello Era este personaje Exaltado Delirante Y Pedro también Se subía A bajarlo También se metía Un poco Ese era el programa Era decir Locuras Un poco como Exacerbada Media argentinizada Pero ojalá Siempre divertida Pero era Su weón Era subirse A la montaña rusa Porque Abello Te podía decir Weás terrible En ese personaje Tú no sabías Yo lo que iba Tú no sabías Yo lo que iba Y como te digo Lo escuchaba Mucha gente Clandestinamente Y el público Que tenía en esa época El podcast Era un weón Bien desagradable Que muchos Algunos creían Que lo que Abello Decía era verdad Si decía algo homofóbico Era como Bien, el fin Lo está diciendo Había harto Que no entendía Esa línea Y se subía Por la puerta Equivocada A la micro Interrumpimos Esta reacción Porque no sería posible Este video Sin DKMS ¿Qué es DKMS? DKMS Por supuesto Quien nos acompaña Es una fundación Que trabaja Para dar segundas Oportunidades de vida A personas con cáncer De sangre Buscando que todos Nos registremos Así como lo estoy haciendo Acá en pantalla En su base de datos Como potenciales Donantes de células Madres sanguíneas Así que DKMS Está con nosotros Nos está acompañando Incríbanse Manden ustedes Sus datos Y sean parte De este banco De datos Tan importante Para la gente Con cáncer De sangre Lo pueden hacer Muy fácil Desde el link Que tenemos nosotros DKMS.cl Slash Copano Y nada Muchas gracias amigos Por ser parte De esta experiencia Y seguimos Con esta reacción Entonces era difícil Porque no sé Por ejemplo En un capítulo Nos empezamos a poner Sobre nombre Y Pedro me puso Perra laica Por la perra Que fue al espacio Pedro es mi amigo Me puede decir Perra laica Toda la vida Pero luego viene Un guatón Con varios Oye perra laica Y es como Tú no Si chiste Entre los amigos Pero como escuchan La hueá Y creen que son amigos De uno Luego te lo dicen Así como Si fueran Ellos también Pueden agarrarte Para el huevo Era muy desagradable Porque siempre Quedáis con esa sensación De que le estáis Haciendo un favor A un huevo Horrendo No es como el público No es como el público Que tenemos nosotros No como la gente Que bueno que lo mencionaste Porque me emociono De solo pensar Lo bonito que es la gente Al lado de esa mierda Pero ese era el público Hardcore del principio Luego otra gente Lo escuchó Y lo atendieron Bueno Uno de los momentos Más polémicos No sé si polémico Es la palabra Pero Y después Les voy a contar Que Camila Vallejo Me habló de este momento Ah Lo escuchó Lo escuchó Y su hermana también Que miedo Bueno Este momento Se llama Alarma de taladro Ok Era la época Del movimiento estudiantil 2011 Si Y Camila Vallejo Empezaba a aparecer En los medios Recién Era un personaje nuevo No era una ministra Ni mucho menos Escuchemos Con ojo Con el oído Del año en que esto sucedió Exacto Sin estar jugando Como si estuviera Todo sucediendo En el mismo presente Vamos Vamos Y se paró Mirá Está en Dailymotion Para que vean De la educación en Chile Yo creo Que está bien Que la juventud Se expresen Que está bien Que la educación No esté bien ¿Por qué? Pero creo que Se le está pasando De la mano A la señorita Camila Claro Te ha hecho Hablado como conservador Que está en contra El movimiento No me está pasando De la mano Porque puta Qué rica Se le pasó De la mano Había gente Que decía Que salió No es tan rica No es tan rica No es tan rica ¿Por qué no? Que no le pido Que porfa No hablen de la Camila Claro Y ahí mi chiste Era este ¿Cachai? Cuando un buen Conoce a alguien Y le dice Puta no hablé Así de la Camila Claro ¿Cachai? Como lo hago yo Con Gabriel Para que ellos Se agarraran Como de esa idea O sea No sé si Si ese era tan planeado Pero me recuerdo Como haber pensado Como cuando un buen Defiende a una mina Que conoces Como Oye Porfa no hablé Así Del No sé De la Tere De la Tere Es distinto decir Como no hablé Así mal De Camila O de Teresa Claro No a mí más de Teresa Sino que Puta Porfa no hablé De la Tere Te lo pido ¿Cachai? Como que esa era Mi idea Y se transformó No hay nada que ver Somos amigos Buena onda Todo bien A ver Alguien anduvo Taladreando Alarma de Taladrus Alarma de Taladrus El joven Taladrus Taladro otra vez Karina Abdul Yabar Volvió a sentar Con su vecho celestial Es Fabricio Copano ¿Qué es Fabricio? ¿Qué es Fabricio? Es una forma como En un comentarista deportivo Karina Abdul Yabar Karina Abdul Yabar Volvió a clavarla En el minuto 40 La NBA Se viene abajo Fabricio Copano Le hizo el amor A Camila Vallejos No, no, no Me están dejando súper mal Con una amiga Buena onda Encuentro que Más que nada Su discurso ¿Amigos? ¿Hace cuántos son amigos? Hace varios años Pero ese no es el tema Yo no la conozco Hace muchos años Pedro no quiero hablar del tema No quiero hablar del tema Encuentro que Yo venía a acompañarlo Repito Venía a acompañarlo A esperar para el evento No sé Yo siento el alma De Taladrus Y yo No huevo Si me preguntan a mí Esa alarma de taladro Amigo Pedro Lo vi Y esa alarma Se dice en la cancha Pececillos Esa alarma de taladro 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 Y tenemos más antecedentes Habría Eyaculado En la perra Ya viste Repito No escuchen esto En el contexto equivocado Ya Voy a hacer un poco de historia De qué pasó después A ver Pero para Pero para Me imagino que esto sigue Como 10 minutos más De locura De locura Tres años Dos años Ya Es otra Camila O sea No es recién aparecida No claro Y Antes de que fuera gobierno Entonces ha sido hace dos años Ok Pero Bueno no sé la fecha Pero bueno la cosa es que En este live Me dice Antes de partir Te quiero hacer una pregunta En vivo En el grabado Claro Hay mucha gente Que dice que pasó algo Entre nosotros Porque hay un video Donde se dice Algo Un taladro Y yo Avergonzado Igual le dije No mira Lo que pasa es que Era un chiste Que en ese momento Estábamos haciendo una parodia Unos comentaristas deportivos Qué sé yo Y claro Salió ese concepto Qué sé yo Y ella Jajajaja Ay qué bueno Qué bueno Pero cachai Lo había escuchado Lo había escuchado Lo que me dio mucha risa Y la hermana de Camila Que te dijo No una vez me mandó el link Es que yo la hermana La Javiera La conozco mucho antes Y una vez me mandó el link Y me dijo Estoy cagada la risa Escuchando Igual conozco a la Javiera Sí Saludos Es un poco El lado de Abello Que bajan de internet Que cachai Como que Pero luego Nació otro Abello Espera Yo quiero hacer un comentario Antes que sigamos Igual te puede meter En problemas Felipe O sea como que Entre broma y broma La gente se puede enojar Contigo Depende de quien lo esté mirando También Cachai Pero En el fondo es un riesgo Que vale la pena correr O valía la pena correr Porque ahora Esta persona ya no existe Es otro Esta persona ya no existe Desapareció Desapareció de la tierra Se transformó en Lo que vamos a ver ahora Y aquí empezó la transición Aquí está El punto de inflexión Voy a también contar un poco Que La época Antes de este Felipe Avello Stand up Y Felipe empezó a hacer Un show en teatro En el teatro En Ginés Se llama Felipe Avello presenta Y él no hacía stand up Presentaba Y hablaba con la gente Un montón No tanto Que al principio Era como que Él presentaba Inventaba cosas Pero Como que No tenía algo que contar Ok Entonces Pero De esas pequeñas presentaciones Empezó a crecer A crecer A crecer A crecer A crecer A crecer Stand up Que aparece en el Mue Y sorprende A la ciudadanía Porque nosotros Sabíamos de este proceso Pero para la gente Eso había sido subterráneo No había Nos había expuesto A la luz Entonces Aquí es donde Aparece otro Felipe Avello Que es el que termina Conquistando las masas Exacto Porque Claro este otro De verdad La gente no se acuerda Porque ahora es como Muy normal pensar en Felipe Avello Como persona que todo el mundo Conoce Que todo el mundo Tiene una idea positiva De él Antes Un paria Si po Muchas veces odiado Muchas veces Por qué lo ponen Cachai No lo echaban de todos lados Lo echaban de los canales Lo echaban del 13 No se donde Las marcas no se le acercaban No lo tocaban Nada O sea era todo así Era todo Y luego verlo Como querido y todo Fue muy bacán Porque fue como Mira Ya Bueno pero bueno Perseveró A ver vamos Esto es Olmue Olmue Vamos a tener que saltarnos Eso Si no nos va a saltar El copyright Que más Bueno tengo 28 años Soy No no tengo 48 años Tengo 43 años Pero yo siento Que me veo como Una persona de 28 años Pero muy sufrida Si Es que es una cosa De la forma en que habla Que ni siquiera Tiene que ir con los chistes Yo me separé Pero bien Ahora es más fácil Si Le agradezco Es más fácil Ahora sí Con las redes sociales Hola Estás XD Penétrame Yo me separé Pero bien Fíjate Bien Yo tengo Instagram Me encanta esa red social ¿Tienen Instagram? Me gusta Instagram Me gusta Instagram Espectacular Instagram Hablando de la forma de hablar Hablando de la forma de hablar Yo me acuerdo que cuando Veía a Felipe casi todos los días Se me pegaba un poco a la forma de hablar Yo empezaba a hablar también un poquito más modulado Decían palabras como Me penetro Como que Cachai Empezaba a ocupar Y después hay gente Me decía Le copia bello Y decía Puta Es muy difícil Estoy al lado Cuando estoy en un amigo Y estoy todo el día con un weón Empezaba a mimetizar Pero el problema era que un weón Que era más famoso que yo Si Las chicas son coquetas en Instagram ¿Has visto? Estudiando Aburrida Un boomerang Ese era un boomerang Yo me calo la verdad Pero no invasivo Saludo nomás Hola Estás 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 Hola Estás 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 Hola Estás Y ahí reconozco Que a veces no las conozco Y le pongo un corazoncito Con el miembro sí Con el miembro El uso de la palabra Lo que hemos hablado también En este simposio Las palabras Que importantes son para la comedia Elegirlas bien Yo Soy de origen sencillo No me quiero victimizar Pero Yo soy de origen sencillo Súper bueno Sí Yo vengo del sur Yo tuve una educación Súper precaria Ahora claro No me le nota Porque Me manejo En la actualidad Me manejo Pero yo por ejemplo Nunca pude ir a discoteca Yo vi una fiesta En el gimnasio De la Vigeder La Vigeder ¿Te acuerdas de la Vigeder? Me habías nacido Tú por aquí El gimnasio municipal De la Vigeder Matías del Río Matías del Río Conchetual No sabía que le decían Al conchetual Pero también en ese tiempo Se daban color Era otro chile Bailemos No Bailas No Bailando Le cambié el tiempo verbal Para hacerlo más dinámico No Ese chiste Lo encuentro también Tan bueno Hay un chiste de Felipe Que es No he escuchado a nadie Hacer esto A ver Que ya se hizo famoso Por estar matando a un hueón Claro Pero la idea de un hueón Que hace un tráiler De un chiste Que viene después Sí Oh eso yo lo encuentro Nunca lo he visto Ningún copiante del mundo Metachiste Tímido Creo que es por acá Pero yo pasé frío Frío No me quiero victimizar Pero yo llegué a una pensión Frío Una vía de calefacción Una pensión en el año 98 Un año particularmente helado Tú no te acuerdas Porque estaba en tu escaldazón O calentito Felipe Te mencioné Sí Pero en ese tiempo No Yo no Yo dije Ah pero no importa Como de la casa de mi papá Traje varias frazadas No sabía lo incómodo Que es dormir bajo Ocho frazadas Ese invierno Lo pasé aplastado Bajo ocho frazadas Sodomizado Ocho frazadas Y hambre Pasará hambre Pero no que la dieta No hambre De no tener que comer Porque no tenía trabajo Y el refrigerador De la pensión Todo va lleno Y cosas de los otros pensionistas Típico Y yo de repente Reconozco Que sacaba un yogurcito Pero en esa pensión Le dan un color por todo O están robando cosas Del refrigerador Y yo decía Ah no sé Me acuerdo que un día Perdón a lo precario De la vivencia Abrí el refrigerador Y había un pastel de papas Oh el pastel de papas Siempre mi plato favorito Sabes que no me aguanté Yo sabía que me iban Echar de la pensión Pero en ese momento No me importó Le mandé un zarpazo A la hueá Yo sabía que me iban a echar De la pensión Igual me asusté Tomé un tenedor Y lo aplané Ah ya Amigo Le puedo hacer una pregunta Le ha gustado mi propuesta Lo que es que todo esto Como que siento Que cada chiste De esta rutina Quedó en la cultura popular Porque yo creo que este Justo el avello Que todavía tiene algo Del anterior Y viene saliendo el nuevo ¿Cachai? Como por eso yo creo Que esta rutina Es la más interesante A ver Veamos algo más Agradezco tu consejo Persona desconocida Que me grita Si no re cuando debía Y no saben No saben que me gasté La plata A ver Como viendo para atrás No saben que Comía china En pizza No sé Había ido en droga Estoy drogado Estoy drogado Están matando un hueón ¿Quién es de al lado Felipe Bravo? Si Es raro ¿no? Hacemos un poquito de música Lo que pasa es que a mi Me encanta la música Hacemos un poquito de música Hacemos un poquito de música Si no le importa Lo que pasa es que yo preparé Una parte musical ¿Me ha que ver? ¿La hago? Sí O otro día O Lo organizamos bien Ya bueno Ya Lo voy a hacer Ya que se me ha pedido Lo voy a hacer Hay un momento Cuando usted está yendo Tan bien en una hueá Que tú decís cualquier cosa Y jajaja Jajaja ¿Cachai? Como que ya En esta parte Tú ya estás así Hola Jajajaja Voy a ir Jajajaja Y aparte esta idea Como de reiterar Y seguir como con el chiste Como mal estacionado Mal estacionado Eso se llama un callback Ah no no Perdón Claro repetir no sé Pero si como cuando Decía una hueá Y luego la volví a decir Como 10 minutos después Eso se llama un callback Porque está como en En unas casas patronales El mue es así Yo nunca he dormido ¿No? No Me invitaron una vez De hecho Fíjate Me invitaron esta vez Y yo iba a ir En vez de a Bello Y yo no quise ir Yo había ido a Bello El año anterior Claro 17 Y me invitaron El año siguiente Y yo no quise ir Y más que se enojó El productor de la época Un hueón que se creía dueño De todo Como que se picó Porque le dije que no Y le dije Oye podría invitar Le dije al Toyoyo A Bello Y creo que Alguien más del Como Socillas No sé Pero El hueón se enojó El pelotudo Y le dicen Meo favor Al final terminó llevando a Bello Sí pues lo rompió Sí Después lo echaron Ah ya La siguiente canción Bueno Creo que ahí El audio de la canción Se va porque Por los derechos Sí 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 Esta es una pasada somera Esta es la A Bello 101 Esto es para iniciarse Espero que la hayan pasado bien Con estas pequeñas historias Y anécdotas Que contamos entre medio Le agradecemos A la gente que nos escucha Que nos sigue Que ve estas reacciones Y por supuesto Sobre todo le agradecemos A Felipe A Bello Por su trabajo Por su entrega Por su heroísmo Y porque de una u otra forma Por existir Nos penetró Exacto Nos penetró a todos Gracias Felipe Por existir Por la penetración Y por tu humor Y feliz cumpleaños Sí Soy un buen amigo Así que también Le escribí su mensaje Cumpleaños Y no me ha respondido Porque yo siento Que ya he perdido Ese teléfono Cada cierto tiempo Pierde el teléfono Que tiene Así que seguramente En dos días más Me va a aparecer Por otro teléfono Ahí lo estaré esperando Muchas gracias Amigos y amigas Que nos ven Nos escucharemos nuevamente La próxima semana Y eso pues Cuídense Chao Adiós Nos vemos Cuídate Chao